¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Era mi lanza! Vale, hay prisa, lo quillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? Tengo nuevas cositas, forastero. Te van a encantar. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. Nos gustan las hierbas, ¿cierto? Las que curan, las que matan. Sirven para todo. Con esto no habrá errores. ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Vuelve. Bienvenido. Forastero. Te pagaré una fortuna por eso. ¡Gracias! Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Atónito. Has agotado los ajustes normales para esta arma. Si te interesa continuar con algo más, bueno, tú ya me entiendes. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. No tienes dinero, forastero. Bueno, buen viaje. ¡Felicidades! Te he preparado un nuevo reto. Creo que te va a encantar. Alumnos de los... ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! No te contengas porque sea un... ¡Brillante! ¡Eso es! ¡Has hecho trampas! ¡Recarga! ¡Qué facilidad! ¡No dispares a esos! ¡Mierda! ¡Eso bastará! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! A ver de qué estás hecho. ¡Un tiro magnífico! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Recarga! ¡Eres un artista, amigo! ¡Es lo que estabas esperando! ¡Objetivos por tu piel! ¡Ja! ¡Ahora empieza la fiesta! ¡Ah, fantástico! ¡Y juego terminado! ¡Ay, madre! ¡Estoy atónito! ¡Si siempre usas la misma arma, te quedará sin munición a menudo, amigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! No te contengas porque sea un juego. ¡Has hecho trampas! ¡Eres un artista, amigo! ¡Ah, fantástico! ¡Eres un artista, amigo! ¡Recarga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres muy bueno! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Vamos a la gente, de fecha! ¡Dos pájaros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantino magnífico! ¡Fuera de serie! ¡Así se hace! ¡Has fallado! ¡Es por una pantalla increíble! ¡Y juego terminado! Una escopeta. Un arma que cubre un... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! No sé, Kler. ¿Quién es este tío? ¡Eres un artista, amigo! ¡Muy bien! ¡Espriñante! ¡Increíble! ¡Recarga! ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? ¡Los pájaros! ¡Buen tiro! ¡Y se acabó! ¡Vaya, vaya! Mucho mejor de lo que esperaba. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! A ver de qué... ¡Un tiro magnífico! ¡Fantástico! ¡Con qué facilidad! ¡Recarga! ¡Buen tiro! ¡Eso es! ¡No has hecho trampas! ¡Y juego terminado! ¡Buen tiro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡So que buen tiro! ¡Has hecho trampas! ¡Eso es! ¡Recarga! ¡Eres un artista, amigo! ¡Así se hace! ¡Con qué facilidad! ¡El que pierde tiempo extra! ¡Objetivo 6! ¡Briñado! ¡Venga, ya! ¡Adiós, bastará! ¡Usa una ametralladora si quieres eliminar a los objetivos! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Criple muerte! ¡Eso es! ¡Increíble! ¡No dispares a esos! ¡Recarga! ¡Eres un artista, amigo! ¡Buen tiro! ¡Esto se te da bien, Nami! ¡Una escopeta! ¡Un arma que cubra! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! No te contengas porque sea un juego ¡No te contengas porque sea un juego! ¡A la carga! ¡Un tiro magnífico! ¡Fantástico! ¡Triple muerte! ¡Eso bastará! ¡Vaya, vaya! ¡Mucho mejor de lo que esperaba! ¡Uf, tendré que esforzarme más! ¡Uf, tendré que esforzarme más! ¡Un rifle puede eliminar a varios objetivos de un disparo! ¡La cadencia de fuego, sin embargo, es más bien regular! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡A ver, Dami! ¡Rifle muerte! ¡Así se hace! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Con qué facilidad! ¡Recarga! ¡Los pájaros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y se acabó! ¡Esto se te da bien, amigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Siempre fuerte! ¡Eso es! ¡Los pájaros! ¡Buen tiro! ¡Los pájaros! ¡Recarga! ¡Un tiro magnífico! ¡Así se hace! ¡Y juego terminado! ¡Sí, siempre! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Siempre fuerte! ¡Increíble! ¡Lo siento, amigo! ¡Penalidad! ¡A la cara! ¡Buen tiro! ¡Eso es! ¡Uno doble! ¡Bien! ¡Eso bastará! ¡Buen disparo, cowboy! ¡Me encanta cómo trabajas! ¡Un יותר mozbo, por favor! ¡A la cara! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las armas son... ¡Bienvenido! ¿Qué compras? ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. ¿Entonces eso es todo? Compra algo la próxima vez, ¿eh? Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. ¡Shh! 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 ¿Cuándo está esto bloqueado? Solía haber una salida. Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? ¡No hay que estar conmigo! ¡No hay que estar! ¡Apantadlos! ¡Leod! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Esa sierra no es para cortar jabón! ¡Creden, lo sé! ¡Leon! ¡Estás lleno de sorpresas! ¡Ahí va eso! ¡Leon! ¡Ahí va eso! ¡Leon! ¡Eso! ¡Leon! ¡Usa esto! ¿Qué haces? ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Leon! ¡Yo pago esta! ¡Gracias! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Leon! ¡Leon! ¡Usa esto! ¡Perdón! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No está mal, ¿no? ¡Esa es gratis! ¡Coño! ¡Mira! ¡Aparte! ¡Ahí va! ¡Hagatado! ¡Suscríbete! ¡Lion! ¡Yo pago esta! Lo siento, no eres mi tipo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene! ¡Sie movijo! ¡Lui, apártate! ¡Sie movijo! ¡Aquí viene! ¡Lui! ¡Apártate! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Y hasta no puedo con la armadura! ¡Lui! ¡Concéntrate! ¡No me jodas! 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 ¿A dónde crees que vas? ¡Lyon! ¡Por aquí! ¡Supenido! ¡Ja! Tengo un regalo solo para ti. ¡Lyon! ¡Bravo! ¡Según el plan! ¡Muy bien! ¡Acabemos, chulet! ¡Muy bien! ¡Acabemos, chulet! ¡Muy bien! 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 Bueno, un problema. ¿También tienen esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos. Aquí es donde descubrieron a las plagas, preservadas dentro de depósitos de ámbar. No me sorprende. Esto no va bien. No pretenderás que montemos en esto. ¿Se te ocurre algo mejor?